El endecagrama o un decagrama, el pentagrama de 11 líneas que se utiliza para las notas musicales. Primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta y quinta línea. Continúa una línea adicional, después continúan 5 líneas más que se utilizan para utilizar la clave de Fa. O sea, serían estas las 5 líneas para la clave de Sol y 5 líneas para la clave de Fa. Entonces, ahora la clave de Fa, haremos la clave de Sol aquí en segunda línea, porque las líneas son 1, 2, 3, 4, 5 líneas para la clave de Sol y 5 líneas para la clave de Fa. Ahora, siempre a la línea se cuentan de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Igual los espacios. Espacios también, por ejemplo, espacio 1, 2, 3 y 4. O sea, vamos a hacer acá 1, 2, 3, 4 espacios. Lo mismo aquí, primer espacio, segundo, el tercero, el cuarto y el quinto espacio. Tercer espacio. Cuarto espacio. No hay este, no hay el quinto espacio. El quinto espacio es adicional, pero del pentagrama son 1, 2, 3 y 4. Ahora, la clave de Sol se escribe, la clave se representa de la segunda línea, 1, 2, para la clave de Sol. Y para la clave de Fa es de esta cuarta línea, 1, 2, 3, 4, para la clave de Fa. Ahora, como aquí es el inicio de la clave de Sol, entonces esta nota se llamará Sol. Sol, vamos a escribirlo aquí con un color azul acá, Sol, Sol, para la clave de Sol, y Fa para la clave de la nota Fa. Entonces, vamos a escribirle Fa para esta clave de Fa. Pero entre Sol y Fa existe una correlación ordenada que justamente coincide para que sea Fa. Fa, por ejemplo, si este es Sol, esta nota es Sol, esta será La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa. Por eso es que este es Fa, es el mismo orden, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa. Y continúo bajando Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa. Fa, Mi, Re, Do, Si, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si. y la línea es La y Sol en el espacio, o sea, tres líneas adicionales. Y aquí también sucede que Sol para aquí será la nota La en el espacio, Si en línea, Do en espacio, Re en línea, Mi en espacio, Fa en línea, Sol en espacio, La en línea adicional, La en línea adicional, y Si en espacio. Si hubiera una línea sería Do. Pero aquí estamos llegando a una primera línea adicional, después de estas cinco, esta es una línea adicional. Después de estas cinco líneas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, línea adicional uno, línea adicional dos, tres. Entonces ya sabemos, pues, que este Sol para la clave de Sol, Do, en la línea central, que es Do, la quinta cuerda del tercer traste de la guitarra. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Este Mi viene a ser la sexta cuerda al aire de la guitarra. Por eso es que la clave de Sol con la guitarra se utiliza hasta esta nota Mi. O sea, utiliza la clave de Sol más tres líneas adicionales. Cinco de la clave de Sol, una línea adicional, dos y tres líneas adicionales. Debajo de esta tercera línea adicional, para la clave de Sol, está la nota Mi, sexta cuerda al aire. Entonces, tomemos en cuenta que esto es Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Aquí se encuentra el otro Do en espacio y este Do en línea. Y aquí, después de espacio, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, aquí se encontraría en línea un Do en línea. Línea, Do en espacio, Do en línea, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do y Do en espacio. Siempre viene a ser espacio, línea, espacio y línea. Ahora, de Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Esto ya viene a ser en línea. Línea, espacio, línea, espacio y línea. Así es para cualquier nota. Para todas las notas son así, línea, espacio. Así sea de Re en espacio, entonces por eso es que Re es en línea. Voy de dos cigarrillos. Así.